Se notaba que usted tiene como una situación, una relación sentimental, si se quiere, con ese espacio, con estas personas. Sí, si volviera a estar joven, sería el lugar que elegiría para estar trabajando. Obviamente eso no quita que puedan haber ocurrido algunas cuestiones que hoy se están investigando. Eso es lo que me entristece que se está investigando y que Dios guíe la investigación y pueda sacar toda la luz si hay algo oculto. Usted dijo no recordar ninguna situación en la que se hablara de dos pequeños que estaban sin sus padres, que no se sabía quién eran sus padres. ¿Usted no recuerda nada de eso? Porque como yo hacía, ya lo planteé adentro del tribunal, que yo hacía la limpieza. ¿En el 78? Sí, sí. Hasta ahí me parece que estaba todavía ahí. Después fui pasando yo, me fui yendo, me fui yendo, hasta que un día el doctor me dijo que voy a cocinar. Y ahí me fui nunca más, regresé para abajo. Sí, venía, pero para a veces hablar con los dueños que eran los muchachos, el doctor Miguel. Pero nunca escuchó sobre estos presuntos rumores, ¿no?, de que había estos niños sin sus padres en internado. No me tocó otra vez venir acá. Ahí empiezo la... ¿Qué espera de este juicio? Que sea la verdad la que triunfe. ¿Entiende la situación que atraviesan, en este caso Sabrina, que está declarando en este momento, que está buscando a su hermano? Sí, como no voy a entender. Y me entristece, profundamente me emociona que hayan perdido a su hermanito y que no lleguen a encontrarlo. Me emociona un montón. Me emociona un montón.